La Universidad de Talca, en el ámbito vitivinícola, ha ido generando relaciones de trabajo y de confianza que se ven coronadas en estas pequeñas actividades. Si uno lo piensa bien, la celebración del Día Nacional del Vino no es una actividad muy grande, por lo menos hasta ahora, pero es muy significativa para nosotros porque finalmente es el rubro en el cual estamos formando a nuestros técnicos. Bueno, para nosotros es muy importante poder o manejear el vino acá en nuestra comuna, una de las comunas más guasa de Chile, la más guasa, y donde tenemos un sitial a nivel mundial en lo que significa el tema de vinicultura. El vino para nosotros es nuestro eje de desarrollo acá en la comuna, como actividad productiva. Para todas aquellas personas también, que nos están viendo y que son emprendedores, que están siendo ellos o sus familias sustentadas por todo lo que tiene que ver con el vino, también vayan nuestro reconocimiento a ellos porque también de ellos han puesto una cuota importante en lo que significa hoy día que el vino chileno esté posicionado a nivel mundial como uno de los mejores productos y que sea representativo de Colchagua y de Santa Cruz cada vez que se descorche una botella de vino en el mundo. Estoy muy agradecida y muy orgullosa por estar aquí en Chile, que nos hayan recibido, sobre todo a la Universidad de Talca, aquí Campus Colchagua. Aquí ahorita nos sorprendió porque nunca habíamos estado aquí en un día del vino internacional, entonces me ha parecido muy bonito, el lugar es muy acogedor, me siento como si fuera mi casa. Somos los mejores vinos de Chile, pero más que se habla a los estudiantes, que sean ellos los que puedan estar haciendo las degustaciones con las visitas. Si hay algo que a nosotros como colchagüinos nos ha posesionado a nivel mundial, es el vino, así que contentísimo por eso, nos identifica como Colchagua, donde usted en cualquier parte del mundo abra una botella de nuestros viñedos, nos vamos a sentir gratamente.